Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, rondaban los años 2000, me acuerdo yo tanto, les voy a contar una pequeña historia y es exactamente lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos. Rondaban los años 2000 y era la visita de uno de los presidentes de Estados Unidos a la capital de Colombia, en donde estoy yo, a Bogotá. En ese tiempo Bogotá estaba llena, llena de personas sin hogar, personas que viven en la calle y pues necesitaban de una u otra manera que este señor presidente no se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo en el país de la pobreza que se estaba viviendo en ese momento en el país. Por lo tanto, el alcalde de la ciudad y el presidente en ese momento tomaron la decisión de coger a estas personas, montarlas en unos camiones y llevárselas a diferentes ciudades y regarlos por diferentes ciudades. En esa ocasión yo estaba en una ciudad pequeña de Colombia, en Ibagué, se llama La Ciudad. Es una ciudad intermedia, una ciudad relativamente pequeña a comparación de Bogotá. Cuando de la noche a la mañana nos despertamos y encontramos que había cualquier cantidad de personas sin hogar en las calles de la ciudad. Precisamente es una ciudad caliente, Bogotá es una ciudad fría y estas personas se encontraban con ropa de clima frío, a lo cual pues yo pregunté a uno de ellos y le dije disculpa la pregunta, ¿qué hacen acá? Porque llegaron tantos de un momento a otro y ellos me respondieron que habían sido montados en camiones y trasladados a esta ciudad y dejados a la merced en esta ciudad. Eso es exactamente lo que está haciendo Joe Biden. Tróker Carson, que es uno de los periodistas más importantes de Fox News, revela la evidencia de que el ejército de los Estados Unidos está transportando en secreto a extranjeros ilegales. Un denunciante del Pentágono, es decir, una persona que está en el Pentágono, le envió al presentador de Fox News correos electrónicos internos y privados que estarían develando que la administración de Joe Biden estaría utilizando al ejército para transportar de manera secreta a personas ilegales, extranjeros ilegales, para dispersarlos en varias ciudades de acuerdo con el Western Journal. Imagínense esta locura. En los correos que se encontraron o que le mandó este señor al presentador fueron escritos por el teniente coronel Matthew Burroughs de la base de la Fuerza Aérea, Loughlin, en Texas. Este militar le informa a sus subalternos que transportarán a extranjeros ilegales por todo el país y que tienen prohibido tomar fotografías o develar que esto está sucediendo en el país. ¿Para qué lo hace este señor Joe Biden? Pues lo hace precisamente para evitar las críticas que ha venido teniendo en relación con el manejo del tema migratorio en los Estados Unidos que podría llevarlo a él a una destitución porque ya van muchos meses y no lo ha solucionado. Eso demuestra que el presidente Joe Biden no tiene las capacidades necesarias para manejar una situación tan fácil como lo es la frontera, el manejo de la inmigración en la frontera. Ahora, ¿qué sería si llegara a suceder un conflicto con otro país? No tendría ni los pantalones, la inteligencia, la capacidad mental para enfrentarlo. Este programa ha confirmado que la administración de Biden ha reclutado al ejército estadounidense para trasladar inmigrantes ilegales en secreto por todo el país, dijo el presentador Carson el miércoles en su programa. El coronel Burroughs no ofreció ningún tipo de justificación de seguridad nacional para mantener nada de esto en secreto porque no hay ninguna justificación de seguridad nacional para ocultarlo al resto de nosotros. Simplemente les dijo a las personas que trabajan para él que no hablaran, que no dijeran nada, que no tomarán fotografías, que estuvieran totalmente en silencio. Este presentador dijo que el Departamento de Defensa había confirmado lo expuesto en este email, es decir, que el correo era veraz. El Pentágono nos ha confirmado, dijo Carson, el portavoz Chris Myson describió los vuelos desde Lauling como un movimiento de no ciudadanos, parte de lo que llamó la misión del servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos. O sea, el ejército y la fuerza aérea ahora le quieren echar la culpa al servicio de inmigración y control de aduanas de los Estados Unidos por no hacer supuestamente su trabajo pero el que está siendo ordenado o quien está dando la orden es directamente el gobierno para que cojan a estos ciudadanos de la frontera, desocupen todo este problema que tiene la frontera pero se lo están llevando a los diferentes estados dentro de los Estados Unidos. Cosa que me parece gravísima porque estas personas que pasan pueden muchos de ellos tener antecedentes, no ser buenas personas. No todos son así. Digamos que la mayoría de personas que cruzan la frontera son personas de bien pero en este caso puede esto estar ocurriendo. Dice la persona que dio la información luego nos dijo que dirigiéremos cualquier pregunta adicional a ICE, o sea al control de inmigración. Así lo hicimos, llamamos a ICE varias veces. ICE no negó que estaban buscando la base de la Fuerza Aérea de Laudin para reubicar a un gran número de ciudadanos extranjeros en el interior del país y hacerlo en secreto. La pregunta es, dice el periodista en esta comunicación, ¿a dónde van esas personas? Se preguntó. Aparentemente los estadounidenses no tienen derecho a saber dónde se reasientan a los extranjeros. Casi no puedo leer la palabra. En su propio país, dijo Carton. Sabemos, gracias al Centro de Estudios de Inmigración que la administración de Joe Biden ha estado enviando inmigrantes ilegales por todo el país desde hace algún tiempo. O sea que esto no es para nada, para nada nuevo. Para nada, para nada nuevo. Han estado reubicando inmigrantes ilegales desde hace ya un buen tiempo. Carton recordó que desde que Biden asumió como presidente en enero decenas de autobuses comerciales y charter han estado transportando a decenas de miles de extranjeros ilegales en la oscuridad de la noche desde Texas, Arizona y California asentándolos luego en Florida, Nueva Jersey, Tennessee, Massachusetts, Missouri, Carolina del Norte, Georgia, Kentucky y grandes ciudades de Texas como Dallas y Houston. Esto es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Desde que comenzó la administración lo están haciendo primero lo hicieron en autobuses y ahora lo están haciendo en aviones de la Fuerza Aérea apoyados por militares del ejército. Totalmente grave, inaceptable lo que está haciendo este presidente. Lo que está haciendo este presidente es como hacen las personas que no les gusta hacer bien el aseo barren, levantan la alfombra y echan toda la basurita abajo de la alfombra y luego bajan la alfombra. Lo que se está viendo es una transformación demográfica en nuestro país sin nuestro consentimiento y en violación de nuestras leyes eso está sucediendo analizó el presentador. El actual movimiento masivo de ciudadanos extranjeros hacia los Estados Unidos hacia el interior de los Estados Unidos nunca fue aprobado por el Congreso señaló el presentador Nadie aprobó una ley pidiendo a la administración de Biden simplemente lo hizo de manera unilateral sin preguntarle a los estadounidenses qué piensan al respecto está tomando decisiones sin la aprobación de nadie ni del Congreso ni de los mismos estadounidenses nosotros como ciudadanos tenemos el derecho absoluto de saber lo que están haciendo en el país remató este presentador totalmente inaceptable lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos sacando gente de la frontera y llevándola al interior del país totalmente grave esto nos vemos en el próximo video gracias por estar acá y y en el próximo video nos vemos en el próximo video